L'Opera 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 Yo el... Bueno, primero es quizá quizá el no haber sido de niño, de estudios y de una formación muy grande en algunas cosas le parecía hacerle ver más torpe L'Opera no tenía ni idea de fútbol, ni idea de fútbol Tampoco, al igual que Jesús Pero ni idea, L'Opera mucho menos Pero lo que sí era un presidente, primero que se volvió loco por ayudar al Betis que sin él el Betis no estaría donde está y que fueron unos años en los que L'Opera hizo lo indecible por el club en eso hay que darle mérito pero del fútbol no tenía ni idea le engañaron con jugadores un montón de veces le vendieron jugadores de mucho dinero que no valían ni la mitad pero le engañaron porque era un hombre que que no sabía pero para el Betis yo creo que para el Betisismo fue un hombre importante ¿Y su relación con él cómo era? Fue digamos tensa tensa no mala pero tensa porque había cosas que que no eran buenas para el equipo a los jugadores yo me enfadé con él porque a los jugadores no les trataba muy bien bueno no les trataba muy bien en ciertos momentos y les trataba demasiado bien yo creo que se equivocaba cuando les trataba demasiado bien no se merecían los jugadores tanto pero no se no se merecían los jugadores que les tratara tan mal en otros momentos o sea no tenía término medio no 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 calibraba bien el trato creo que a los jugadores L'Opera era un hombre que todo el afecto lo valoraba en dinero y yo le decía que el dinero no era todo para los jugadores el afecto el buen trato él era muy importante pero le costaba le costaba un poco y tiene alguna anécdota así graciosa con él que pueda contar mira era L'Opera era bueno sigue siendo porque no ha muerto L'Opera es un hombre muy religioso muy religioso y yo el primer partido que hice yo me acuerdo que el primer partido que dirigí yo al Betis porque yo fui al Betis estando en la cola en el campo le veo que estaba contra la pared estaba rezando y a mí me llamó la atención y cuando acabó de rezar le dije ¿qué hacía rezar? y me dice sí y le dije ¿para qué reza? le rezo a la a la virgen de la Macarena que es de Sevilla para que ganemos hoy y le digo jode jode don Manuel como los del Oviedo recen a la virgen de Covadonga buena la tenemos aquí a ver quién de las dos gana esa fue una anécdota era un tío muy muy de rezar muy creyente y en algunas cosas yo luego discrepé con él pero no me llevé mal no me llevé mal del todo digo